¡Suscríbete! Se te ponen mal los pelos todavía. Tomatela de acá. Vas a gastar plata al pedo. ¡Dale, boluda! ¡El queso! ¡El queso! Bien, bien, Hermes. Muy bien. Quiero agradecerte por ser tan comprensivo con Selene. No tenés nada que agradecerme. Ya lo dijo Selene. Los padres de este planeta no entregan a sus hijos. ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Nico? ¿Selene, dónde está? ¿Qué pasa, Nico? Quiero saber dónde está esa. Y quiero saber si ella me durmió las últimas dos noches. ¿Hermes te lo contó? ¿Cómo? Yo quiero saber la verdad nada más. Pero entonces, ¿ustedes sabían algo? ¿Cómo? ¿Ustedes sabían algo? Hermes no te lo contó. No, no, la traicioné, la traicioné, la traicioné. Nico. Nico, nada, ustedes me mintieron. Y ella me llenó mi cabeza de imágenes con que habíamos tenido sexo y lo habíamos pasado bien y yo quedé como un estúpido. Nico, tranquilizate, por favor. ¿Qué vas a hacer? Nico. ¡No! No, 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 no. No, no. Detenete, por favor. Nico, por favor, no. Si ella le me hizo quedar como un estúpido, este es el fin del cuerpito terráqueo de ella. No, Nico, mi cuerpito. Si no va a ser mía, no va a ser de nadie más. No, 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 no. ¡No! Nico. Terminaste con todos nosotros. Tartamos mucho tiempo en encontrar el lugar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Tartamos años más en encontrar el lugar. 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 No, no. Yo me quedo acá. No sigamos esperando que nos vengan a buscar. No sigamos esperando que nos vengan a buscar. Nico, ¿te das cuenta de lo que hiciste? ¿Rompiste la fuente? ¡Terminaste con todos nosotros! No, cámense, 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 cámense. ¿Cómo querés que me carme? ¿Cómo vamos a recargarlos ahora? Ya sé. Tengo otra fuente. En la pensión donde vivo tengo otra. Yo la traigo. Claro que la vas a traer. De todas maneras, no tiene perdón lo que hiciste. Anda a traerla antes que nos empecemos a transformar en lo que realmente somos y andemos circulando por toda la casa. ¡Anda! Tiene otra fuente, tiene otra fuente. Ya, 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 ya se está arreglando todo. Ya se arregla. No, de todas maneras, lo que hizo Nico no tiene perdón. No puede ser. Se está volviendo loco. Estuvo a punto de destruirnos. ¡Destuyó nuestra fuente! ¡Lo más sagrado que tiene nuestro planeta! ¿Que lo vas a mandar a otro mundo? ¿Vas a hablar con tus superiores y lo vas a mandar a otro mundo? No, yo no estoy en condiciones. No, no, no. Avisar a los superiores sí. Y que ellos decidan. Eso sí. No quiero ni una sola palabra, Selene. Hasta que los superiores no se expidan, no quiero que le digas una sola palabra de esto a Selene. Está clarísimo. Buen día, Cayetano. Buen día. ¿Qué querés? ¿Sabés qué quiero? No. Se terminó el plazo, Cayetano. ¿Tenés el dinero para cancelar la deuda? ¿Lo tenés o no? Sí. No. Qué pena. Acabás de perder tu casa y tu negocio. Sí, ya lo sé, sí. Qué cosa, ¿no? Tanto esfuerzo. Te juro que se me parte el alma tener que hacer esto. No, no seas mentiroso, Paco. Si vos no tenés alma. No digas eso. Si sabés cómo son estas cosas, las deudas están para cobrarse. Sí, ya sé. Pero para que veas que soy una persona de bien, te voy a dar una oportunidad para que consigas un plazo mayor y puedas juntar toda la platita. ¿De qué estás hablando? A ver. De una propuesta muy conveniente. Debe ser muy conveniente para vos. Y para vos también. No te queda otra, no te olvides. O haces lo que yo te diga. O esta noche dormís debajo de un puente. Te tengo en mis manos. Y eso te encanta, ¿no? Digamos que no me molesta. Vení adentro, vení. Vení, decime qué es lo que querés, vení. Dos pesos tú vuelto. Ya, gracias, volvés a comprar. Pará, ahí. ¿Qué estás? Olvidando de lo más importante. Si vas a festejar, vas a tener que tomar. Está bien. Asiste. ¿Qué te pasa? Nos da al lado. ¿Otra vez? ¿No puede ser algo distinto? ¿Qué te hicieron? ¿Qué me van a hacer? No sé qué me hicieron. La verdad no sé. Pero algo hicieron. ¿Pero qué? ¿No sabés qué? Pero si digo que no sé, ¿qué significa no sé? No sé. Algo hicieron, pero no sé. Entré a preguntar, entré a preguntar y el padre que hizo se puso paranoico. Y me dijo, andá, te llamó a la policía. Y me tuve que ir. Es zarpado ese, eh. Es zarpado. Es un tarado loco. No, ¿qué hace este chabón acá? Pará un poquito, Santiago. Eh... No. Paco tiene derecho a estar acá. ¿Tiene derecho a estar acá? ¿A qué? ¿A qué viniste, Paco? Permitíme... Déjame decirte algo. Este Paco me acaba de hacer una propuesta que digamos que nos va a permitir a nosotros juntar la plata sin perder la casa. ¿Qué propuesta? Bueno... Eh... Él me propone, digamos que, mientras nosotros juntamos la plata para pagar la deuda, él se hace cargo de la roticería. ¿Qué? Es sencillo, Santiago. A partir de este momento, ustedes pasan a ser mis empleados. ¿Aquí está la fuente? Sí, aquí está. Déjenme el bolso ahí. Yo les quiero pedir disculpas a todos por lo que cometí. Sé que estuve muy mal. Así que disculpenme. Ah, sí, claro. Qué fácil. A mí mañana me agarra la loca, rompo una fuente y pido perdón. Y listo. No es así en este mundo, Nico. Y a mí me agarra la loca, me desmaterializo y me hago veder de extraterrestres. ¡No! Por favor, compórtense. Estamos tratando con un superior a pesar de todo. Hermes controla más a las hembras de esta familia. Escuchame una cosa, necesito hablar con Selene. No creo que ella quiera hablar con vos. Y a mí que me importa lo que vos pensás y lo que vos creés. Necesito hablar con ella porque quiero decirle, quiero comunicarle y de paso a ustedes también que esta noche quiero hacerle el amor. ¿Estás seguro, Nico? Muy seguro estoy. Y tengo muchas ganas. Yo no pienso laburar para el gordo. Te podés tranquilizar un poco. No, no me lo tranquilizo, papá. Santi, te lo pido por tanto. Yo tampoco voy a laburar para ese señor. Bueno, lo único que va a faltar. A mí me contó todo, Diego. Ni se te ocurra contar conmigo para laburar con ese mafioso. ¿Sabés qué? Antes prefiero limpiar los baños de retiro el resto de mi vida. Yo no sé si eso, pero algo voy a hacer. Por favor, les pido. Tranquilícense, muchachos. Ustedes creen que a mí me gusta, no me gusta, me cae mal. Pero significa ganar un poco de tiempo a ver si podemos sacarnos de encima esa maldita deuda. Manolo, Manolo. Pero va, 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 va. Nada, pero nada, hijo mío. Nada. Ustedes hagan lo que quieran. Pero yo no estoy dispuesto a perder todo eso. Y si eso quiere, significa que yo tengo que trabajar para Paco, lo voy a hacer. Pero vos estás loco, tío. No, no estoy loco. Desesperado estoy. Pero ustedes no se preocupen. Hagan la suya, muchachos. Déjenme solo a mí. Vayan a limpiar los baños de retiro. Vayan, vayan. Yo dije que no. ¿Qué hacemos, loco? Qué sé yo, no sé. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Gaito? Anda. ¿Todo bien? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿No viniste más por el club? No, lo que pasa es que estoy con mucho laburo, viste. Estoy trabajando mucho. ¿Mucho laburo? Bueno, de suerte. Me voy a tomar unos días, me voy a rajar un tiempito. Uh, copá. Mirá que viene, ¿a dónde? Claro, me cojo las toninas, viste. Algo con ondas, sí. Todos son privilegiados. O sea, lo que haría yo. Sí, pagué un tour en bicicleta. ¿En bicicleta? Sí, salimos en media hora, muy bueno. Qué bueno. Ah, bicicleta chica. Buena. Che, te tengo que pedir un favor. ¿Qué? Este, mirá. Te dejo la ayuda del departamento, porque lo estoy buscando a Fede, no lo encuentro por ningún lado y no sé. Está todo bien. Sí. Olvidate. Andá, disfrutá. Disfrutá la buena vida. Chau. Chau. Hola, patito, hola. No. Santi, ¿qué haces acá? No, por favor, andate. No, no me lo digas, mamá. Me lo sé, mi memoria. Mirá lo que hago, mirá lo que hago. Sí. Date de espectadora. No, Santi, por favor, andate. Por favor, andate de mi casa. Y yo te digo, no, por favor, mi amor, dale. Es un segundo, dejáte de joder. Y vos me decís, no, mi papá, mi papá. Tómate de mi casa. Bueno, tomátela, no. Ahí lo exageré un poco. Pero escuchame, basta con eso. Me la sé de memoria. Cambiame el guión. No me hagas esto. Es que no podés estar acá. Dale, Selena, quiero saber cómo estás. Eso, quiero saber cómo estás, nada más. Bien, bien, feliz. Muy feliz, pasando el mejor momento de mi vida. ¿Y por qué no se lo comentás a tu cara? Digo, no. Yo sé lo que te pasa. No me mientas a mí. ¿Sabés cómo la tengo, esta? Estás así porque tenés que entregarle todo al Bob Esponja. ¿No es eso? Es problema mío eso. No, no es problema tuyo. Si me meto, porque te quiero. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Es irte de acá. ¡Basta! No, bástalo. No te digo que lo hagas por mí, ¿eh? Bien pedo. Hacelo por vos, querés que un poco es un marco, chabón. Yo te entiendo. Es que no entendés. No puedo. No puedo irme. ¿Por qué no podés? Demostral a tu viejo que no querés estar con él. Hacelo. Poné los ovarios sobre la mesa. Santi, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a tu casa a esconderme al encontrarle dos minutos? ¿Qué vamos a hacerlo? ¿De la moto? ¿A dar vueltas sin saber dónde ir? No, no, no. No, tranquila. Mirá. Como pan calentito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Decilo conmigo juntos. Los dos juntos. ¿Qué son? Un par de llaves. Un amigo que dejó un departamento, que se fue al Astonina, que lo rompé con bicicleta, no viene por cuánto? Por un largo tiempo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a internar en ese departamento. ¿Qué va? Yo no lo puedo creer. Esto es terrible. Primero venís vos, con tu señora madre, y me sacan mi casa. Y ahora viene este Paco y nos saca el negocio. Bueno, no nos peleemos ahora. Tenemos que hacer frente común. Si no, nos van a comer los piojos. ¿Entendés? ¿De qué más? ¿Qué hacen ahí parados sin hacer nada? Estamos en asamblea permanente acá por el tema de él. No, asamblea permanente. Quédate con nosotros, ¿crees? No, 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 gracias. No me toques. Yo ya tengo una decisión sobre este tema. Si Cayetano dice que hay que trabajar para Paco, yo voy a trabajar. ¿Está claro? No, vos trabajás para cualquier roñoso que te diga Cayetano. No te importa nada. Ah, lo que quema esto. No, no, no. No para cualquier roñoso. Yo trabajo para ayudar a mi papá. Y tengan cuidado. Con eso está caliente. Tengan cuidado, eh. Vos principalmente. Yo que tengo que ir. Bueno, acá estamos. Andá del otro lado del mostrador, Paco. Ese ahora va a ser tu lugar. Porque a partir de este momento, Paco va a ser el patrón de ustedes. Y al que no le guste, acá o allá, tienen la puerta. No, no te preocupes, Cayetano. Tu gente me va a recibir con los brazos abiertos. Vamos a trabajar bien juntos, ¿no? Sí. Claro, hombre. Sí, vamos a trabajar muy bien juntos. ¿Y querés que empecemos ahora, Paco? Sí, cómo no. Bueno, ¿me alcanzás la fuente? Sí. ¿Viste, Cayetano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡La pelota! ¡Qué pela esto! No hay un repasador acá. ¡Oh, oh, oh! ¿El que más te pone? ¡Sí! ¿Selene? ¿Amor? ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¡Selene! Se fue. Se llevó la ropa. ¡Ermes! ¡Ermes! ¿Qué pasa? ¡Selene! ¡Se fue! ¡Se escapó! ¡Se llevó toda la ropa, Ermes! Bueno, tranquilízate. Muy lejos no debe estar. Ya sé que muy lejos no debe estar, pero se escapó una vez más con el tonto este de acá al lado. Esperá, esperá. ¿De aquí? ¿A dónde va? Acá al lado. La voy a buscar, ¿no te das cuenta? No sabés si está realmente ahí. Quizá está en otro lugar. ¡Tonto! ¿Y dónde va a estar? ¿No te das cuenta que una vez más se va acá al lado? ¿Hasta cuándo se va a ir? ¿Hasta cuándo se va a escapar? Pero no, dejame. Yo me encargo. ¿Vos qué? ¿Vos qué te encargás? El esposo, el marido soy yo. Así que grabátelo en esa cabezota. ¿Eh? ¿Estamos? Así que yo mismo la voy a buscar. ¡Ay, mis manos! Calmate, Paco. Calmate, querido. Ahora, ¿cómo vas a ser para contar la plata? ¿Vos qué la vas a contar con los pies? Vos me quemaste a propósito. ¿Pero cómo te voy a quemar a propósito? Andá, tirate en una cama, mirá. No me toques, eh. Paco, Paco, haceme caso a lo que te sugiero. Andá a tu casa y recostate un poquito. Cuando descanses te vas a sentir mejor, querido. ¿Cómo me arden? ¿Cómo me arden? Si te llega a picar la espalda, necesitas que te rasque. Vos me llamás, yo voy corriendo, te rasco, no tengo drama. Pero este me está verdugueando. No, qué carácter, qué tipo. Andá, andá, Paco, andá. Andá, tirate un ratito y quedate tranquilo. Andá. Vas a tener que aguantar un poco, ¿qué vas a hacer? Justo, yo te iba a invitar a jugar un truco, pero ahora, ¿cómo vas? Terminada, terminada. Sos un asesino, casi lo que más vi. ¿Y yo qué tengo que ver? Si le agarró la fuente solito. No te hagas ser inocente. Soy inocente. Escuchame, Imanol, yo a este tipo tampoco me lo banco. Pero hay que tratar de aguantarlo, de tratarlo bien. Porque si no, la venganza puede ser peor, ¿entendés? Yo lo trato bien. Y dejá de hacerte el boludo, ¿querés? Hey, hey. Hey, querido, ¿qué haces en mi casa? ¿Qué haces acá? ¿Dónde estás, Selene? ¿Qué sé yo dónde está tu mujer? Decime dónde está Selene. Pará, ¿pero qué te pasa? No sé dónde está tu mujer. No me mientas. No sé, de verdad, Nico, ¿qué te pasa? Andá para desaparecer, andá por allá. Tonta. Este pibe está loco. ¡Papá! ¡Papi! Les quiero decir que, a partir de este momento, a Paco lo vamos... Miráme dónde está. Lo vamos a tratar como si fuera uno de nosotros. Yo no digo que sea uno de nosotros. Como si fuera, como si fuera, ¿no? Quiero tener tensión con este hombre. Está en una situación delicada, de modo que nada de bromas pesadas ni nada. Porque, si no, se la van a tener que ver conmigo. ¿Está claro lo que digo o lo quieren por escrito? A mí me serviría si me lo escribís, Cayetano. Perfecto. Entonces, en el telegrama de despido, te lo pongo por escrito. Ah, Cayetano. Y así lo tenés claro. No, eh. Un poco más lo tengo. ¡Uy! Hola, Vega. ¿Qué haces? ¿Qué tal, Cayetano? ¿Cómo va, querido? Muy bien, todo bien. ¿Qué te trae por acá, Cayetano? Cayetano venía a buscar unos jamoncitos serranos para los muchachos. Ah, sí. Diego, aténdelo, Vega. Sí, oficial. Diego. No te va a ser vivo. No, al oficial le hablaba igual. Aténdelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, escúchame, Nico está como loco. Vení, acompáñame. ¿Qué pasa con Nico? ¿Nico? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿El que está acá? Nico, por favor, vení para acá. ¡Casate, vos! ¡Casate! ¿No te das cuenta que la tienen acá escondida? No. ¡Nico, por favor! ¡Nico, bajá la voz! Oye, 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 oye. ¿Qué haces acá de mi casa, vos? Estoy buscando a mi mujer. ¿Qué? ¿A Celene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé de qué estás hablando, pero ¿te vas de mi casa por la buena o te saca a la policía? ¿La policía? ¿Qué me importa? ¿La policía? ¡Celene! 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 Yo le avisé que el que cruzaba la medianera no podía pasar esto. ¿Estamos? Así que me lo llevan, por favor, que no lo quiero ver más. ¡Celene! ¡A la cárcel, no! ¡A la cárcel, no! ¡A la cárcel, no! ¡Oigan, Nay! Si usted llega a cruzar la medianera, va en cana también. ¿Estamos? ¡A la cárcel, no! ¡Estoy duro! ¡Nos fuimos en la nave, no daba para más! ¡Me la damos mucho tiempo en encontrado en lugar! ¡Yo me quedo acá! ¡Gracias!